Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos aquí para que han salido un montón de cartas de la nueva mini expansión que va a venir ahora ya del día 20, dentro de 4 días cuando lo estoy grabando Y este vídeo voy a intentar que vaya a ser sin edición, ya que Patatil ha estado editando muchísimo y esta tarde tenemos directo del SVO de SAO a ver que locuras han hecho ahí Pero bueno, vamos allá sin más dilación, estoy en la web oficial de Shadowverse donde nos muestran las cartas las cuales ellos quieren mostrar, o sea que nos vean patrocinadas y demás Que tengo otras dos que os los voy a poner más adelante Primero de todo vamos a ir con estas, ya tenemos aquí las dos que mostré en el anterior vídeo y empezamos con esta carta que es la carta dorada de Clerical Catedral Herética, la Catedral Herética es un amuleto de coste 1 el cual no tiene un impacto real en el momento en el que lo juegas Por lo tanto, ya eso preocupa un poco porque gastar un punto de mana por algo que no va a hacer y ya veréis lo que hace cuando se rompe Pues no me convence, pero bueno, vamos a comentarla Coste 9 de cuenta regresiva, o sea tiene 9 contadores y al comienzo de tu turno restas un punto de la cuenta regresiva de esta carta Si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente y si aún no puedes evolucionar, pues entonces tus puntos son 0 ¿Qué es lo que hace cuando se rompe este amuleto? Pues te proporciona un satán o un satán monarca lea a Cócito y le ponen el coste en 1 Esto podríamos decir, vale, te está poniendo un satán o un satán del Cócito, que son bichos de coste 10 y coste 9 Vale, pero es que ¿para qué los quieres? ¿Para qué quieres estos bichos? Vale, te cuestan 1 Te cambian el mazo por completo, pero si te toca este, que es el satán, el primero de todos los que salió Es un poquito malo en verdad, porque esta es una carta que te ponía el mazo en copias de 3 cosas Y una que era diferente, que era el 13-13 por coste 5, uno que tiene asalto y otro que tiene otra cosa Pero no hacen nada en verdad, tal y como es el formato actualmente Entonces, este satán yo creo que sería bastante malo que te tocara Si te toca el otro satán, pues aquí ya tendríamos un poquito más de suerte Porque recordad, este tiene variedad de cartas, todas ellas hacen cosas muy buenas Muchas de ellas tienen el tema de que te proporcionan robo, eliminan cosas, exilan otras cosas O sea, es mucho más completo este otro satán, cuesta un punto menos de serie Y tiene más estadísticas aún encima si lo quieres usar como combatiente Vale, va a costar 1 los dos, sí, pero es que este es mejor que el anterior Es más, este fue una grandísima mejora para el satán anterior Y este se puede jugar también como atajo, aunque al bajar el coste a 1 Ya la capacidad de jugarlo por atajo no podrías, porque siempre lo podrías jugar por coste íntegro Entonces no nos olvidamos de esa parte de la carta Pero a vistas completas me parece bastante inferior Y la carta en sí misma, a ver, es un amuleto más para un formato con el cual los amuletos cobran importancia Si te permaneces con más puntos de evolución que el rival O juegas cartas que reducen la cuenta regresiva de los amuletos Pues entonces podríamos pensar en jugar un satán muy pronto Pero recordemos, satán es una carta que no tiene impacto directo en la mesa Y depende de lo que vayas a robar de ese propio mazo Así que, no sé yo, me parece que es una carta que, vale, está allí añadida Es un nuevo concepto, un amuleto que tenía razón con satán Pero nada más, o sea, un poquito floja esta carta Así que vamos ahora ya con la siguiente Que tengo muchas cartas por delante, así que no voy a parar mucho con las cartas Que no veo mucha importancia en ellas Sonar del murciélago Carta, hechizo de coste 1 para vampírico, obviamente Y es una carta bastante buena Porque por coste 1 estás metiendo un 1-1 Que además depende de si tienes locura activada o no Si no la tienes activada te hace un punto de lleno a la cara Cosa que te puede ir bien Si tu mazo va a través de locura O tienes otras mecánicas que se ven beneficiadas por ello Y si tienes activada la locura, pues entonces evoluciona el murciélago Por lo tanto estaréis metiendo un 3-3 con capacidad de chocar a la mesa Por coste 1 y encima robas una carta Me parece muy completa la carta en sí misma En todo, prácticamente Y actualmente había un mazo que se podía intentar jugar a través de locura Y si recibió un poquito más de apoyo, pues lo podríamos estar viendo ahí Actualmente el mazo que se está jugando de vampírico Es un mazo que tarda muchísimos turnos Si aguantas esos turnos, pues lo normal es que ganes Pero, no sé Aún así, con la carta nueva que hemos visto La neutral de dorada El mazo de control que hay actualmente Podría cobrar una importancia Porque puedes jugar un Azacel Y después jugar a la dorada esa Y que tu vida máxima sea 15 Pero con los beneficios de Azacel Así que, está ahí en el limbo ahora mismo Pero esta es una carta que va a apoyar a locura Habrá que ver en la siguiente expansión A ver cómo va el tema Y si de verdad esto es un apoyo para lo que viene Igual que con el amuleto de antes Vamos ahora con la siguiente carta Que es un Hechizo dorado para Nigromante Y esta carta ya es un poquito más interesante ¿Por qué? Por coste 2, estaríamos destruyendo un combatiente Aliado a un enemigo Esto que nos diga que podemos matar a nuestros propios combatientes Es muy bueno Porque puedes incluso activar ciertas cosas Que no podrías activar de otra manera Te podrías llegar a llenar la mesa de cosas Y tú, reventar un bicho para poder hacer otras cosas Incluso pego, lo mato Hacemos reanimación los 3 y los 2 Estampo el mío contra el tuyo, etc Hay muchísimas jugadas útiles Y sobre todo lo de reanimación 3 es muy bueno Porque hay muchas cartas de 3 de coste En Nigromante Que podrían reanimarse muy útil Por ejemplo Helios es una carta de coste 3 Que está muy bien que se reanime Estaría también otra que era Si es reanimada Invocas una copia No, ella gana estadísticas Hay muchas cosas muy buenas Para Nigromante Esta es una carta que probablemente veamos Con ojitos mucho mejores Que las cartas anteriores Aun así habrá que ver si sustituye algo de la actual Pero es sin duda bastante más útil De lo que hemos visto hasta ahora La siguiente de las cartas sería La ballena inmortal Y no estamos hablando de un gacha Esto no es Es una carta Que es por coste 6 Para Dracónico Obviamente cartas tan caras Solo puede ser para Dracónico Con 5 de ataque y 7 de defensa Y tiene guardia Ojito cuidado Porque tiene guardia este bicharraco Y fijaros lo que hace Cuando este combatiente entra en juego Inflige 2 puntos de daño Al líder enemigo O sea, está haciendo impacto directo Al tocar mesa Pero diréis Ya, pero cuesta muy caro Ya Pero fijaros lo que hace Si este combatiente sale del tablero Agregas 4 ballenas inmortales De coste 1 Al mazo Por lo tanto estaríamos metiendo En el mazo 4 copias de este bicharraco Que es un 5-7 con guardia Que hace 2 puntos de daño Al tocar mesa Costarían 1 O sea, serían los robots Más eficientes En estadísticas Y en impacto Que tendría Dracónico Hasta la fecha El coste inicial Muy, muy elevado Coste 6 Para un 5-7 Que hace esas cosas Sigue siendo muy bueno O sea, sigue cumpliendo Con el coste que le estás pagando Por 6 tienen 1 menos en ataque Pero 1 más en defensa Y tiene guardia Por lo tanto Esa defensa cobra más importancia Y además hace daño Al tocar mesa Me parece muy, muy buena Esta carta Muy, muy buena ¿En qué formato la vería ahora mismo? Pues en descarte Está muy fijo todo Todo tiene alguna relación Con el tema de descartes O si no Pues tienes el dragón negro Que eso da igual El formato con el que estés Porque es daño directo a la cara Y bastante más potente que este Por un coste más reducido Habrá que ver Habrá que ver Si con el tema de rampeos Y otras cosas Esta carta cobra más importancia Pero actualmente No sé yo No sé yo Vamos ahora con la siguiente de ellas Que aquí ya empezamos Con los verdaderos reyes De la expansión En cuestión Por lo menos de ilustraciones Y de nuestro corazón Filene vuelve Filene vuelve Como carta legendaria Ya lo era antiguamente Con mismas estadísticas Pero un punto de coste más Aún así Ese punto de coste Es muy, muy bien pagado Con su habilidad Antiguamente recordemos Lo que hacía Filene Filene la metías en juego Y te daba un aliento Escarchado a la mano Y ella al evolucionar Ganaba más uno O más uno O sea no ganaba estadísticas completas Y hacía un punto de daño Un combatiente Haciendo sinergia Con lo que es El aliento escarchado Lo cual El aliento escarchado Matas a un bicho Si está herido Y si no está herido Le haces un punto de daño Por coste 2 Pues ahora Esta es mucho mejor En el sentido de que Cuesta uno más Sí Pero estarías haciendo Uno de daño En área a todos los enemigos A combatientes No a la cabeza Obviamente Y te pone un aliento escarchado En la mano Pero si la evolucionas Gana estadísticas completas A ver El no tener el tic Ese daño Dirigido a donde tú quieras Pues podemos usar un poquito de menos Pero es que se estaría dando Un segundo aliento escarchado Pudiendo hacer Aliento escarchado Aliento escarchado Si es que no tienes otra opción De herir a un combatiente Para poder matarlo de esa forma Pero tener dos alientos escarchados Por un punto de aburrición En un bicho Que ya es un 3-5 Que ya ha hecho daño A la mesa Al tocarla Es muchísimo más eficiente Que la de Filena anterior Y la ilustración Obviamente Todo el mundo Va a querer esta carta Solo por la ilustración Todo el mundo La vamos a querer Yo el primero de ellos Filena despertó Muchísimas pasiones Por lo bien diseñada Que estaba Y por eso se llevó El que Ganaron Una selección De líderes Y obviamente Todos los que tenemos Dracónico Y la tenemos ahí Estamos muy felices Así que Una muy buena edición Para Dracónico Un coste bastante reducido Por lo tanto No pesaría Y habría que ver Que sustituye Pero es que ya de por si Es muy buena Como se empiecen a jugar Mazos con muchos tokens Esta carta puede ser Un gran terror Para muchos rivales Y vamos ahora Ya con Bueno Os he enseñado El aliento escarchado Por si no lo conocíais Aquí lo tenemos Lo que he dicho A un combatiente enemigo Al cual tú puedes elegir Le haces un punto de daño Y si está herido Pues entonces Lo matas automáticamente Vamos ahora Con la siguiente Que sería Runie Aquí tenemos apoyo Para Carga mágica Para Runico Runie Ya era una carta Que existía Y aquí vuelve Otra vez Pero con otra mecánica Un tanto interesante Porque Por coste 2 Estamos teniendo Un combatiente Que es 1-2 Con evolución completa Pero lo que nos importa Es De preludio Tienen carga mágica O sea Ya de por si Ya tiene un impacto real En la mecánica De tu mazo Pero Dependiendo de las cargas mágicas Que tuviera ella previamente Hace otras cosas Y vamos a leerlas Poquito a poco Si el número de veces Que esta carta O sea Ella Recibió carga mágica Es 1 o más Robas una carta Por lo tanto Por 2 Estáis metiendo un 1-2 Que mete carga mágica Toda la mano Y robar una carta Ya con esto Ya se compensa perfectamente Pero además Si es 4-4 Además de todo esto Haces 3 puntos de daño A un combatiente enemigo Al azar Y este al azar Pues es un poco XD Pero es que es daño gratis Así que No nos vamos a quejar Si es de 7-4 La carga mágica También inflige 3 puntos de daño Al líder enemigo Y restauras 3 defensa A tu líder Esto ya empieza a ponerse hardcore Porque Estos son 3 puntos de daño Que le metes a la cabeza Al rival Y 3 que te curas Normalmente La segunda parte Es la que menos importa Porque la curación Si tú estás haciendo daño A la cara Pues lo normal Es que estés pensando ya En matar en ese turno Pero también puedes estar Rascando mientras te curas Y tener una curación En runico De carga mágica Es bastante Bastante bueno Porque era el problema Que tenían Y por donde se les podía pillar El tema de que no pillan curarse Podías desfilar Todo el daño a la cara Y tarde o temprano A lo mejor Conseguías el daño suficiente Para poder matarlos Y no podían defenderse De ello Lo único que hacían Era llenarte la mesa Meter cargas mágicas Hechizos control Sí pero no se podían curar Con esta carta Su carga mágica Es muy alta Es 7 Pero en un mazo De cargas mágicas Hemos visto a Kwon Jugarse con mucha tranquilidad Así que No pensamos De que sería complicado Jugarla Y si es 10 o más También agregas 3 runies O sea 3 copias de ella misma A tu mano La última parte La de Con 10 cargas mágicas No sé yo Pero bueno Siguen siendo más opciones Meter cargas mágicas A otras cartas Que de verdad Te importen Y recordemos Es una carga mágica Por coste 2 Y con que una sola carga Ya esté puesta en ella Estarías robando una carta Así que No sé A mí me parece Muy muy buena Esta carta Sobre todo para eso Para mazos de Kwon Mazos de Inilimizado ya Estamos hablando de Carga mágica De otra vez Kwon Porque Kwon es el rey allí En runico Pero Ya estaremos metiendo Con The Shift Y demás O sea Es una carta muy completa Y un apoyo para carga mágica Que prácticamente Se tiene olvidado Ya sabéis como va runico Una expansión Se juega un formato A full Y los demás se olvidan Y a lo mejor Se juegan hasta dos formatos Como fue el formato En el que estaba Kwon Y estaba el mazo de Natura Pero siempre hay un formato Que está olvidado Y en este caso Ahora mismo Nos hemos obligado Por completo De cargas mágicas Así que Esta sería una forma De intentar rescatarlo De ir pensando Ya en la siguiente expansión Yo creo que esto es más De la siguiente expansión Pero Algún mazo Podría aprovecharse con Kwon E intentar darle Ese puntillo De control de mesa Que actualmente Pues Va muy bien El mazo de runico Pero viendo lo que viene Para Contrarrestar A Lincoln Y a Karin A lo mejor La gente se vuelve Otra vez Hacia mazos como este Habrá que verlo La verdad Es una cosa que A runico No le va a pesar Que le pongan Una carta como esta Vamos ahora Con la siguiente De las cartas Que sería la última De las que está en la web Que vais a sorprenderos De lo fuerte Que es este bicho Carta legendaria Comandante De imperial Obviamente Por coste 4 Aruyasca Mercader Bélico Es un 4x4 Ya partiendo De ahí Curioso Porque además El daño Que reciba Este combatiente No va a ser A través de hechizos Ni efectos Va a ser Solo daño De combate Y eso Pensar que es un 4x4 Que evoluciona De un 6x6 Le puede dar Mucha supervivencia Y ahí no acaba La cosa Porque obtiene El poder De evolucionar Gratis Si juegas Un soldado Es muy fácil Jugar a un soldado Después de este bicho Pero vamos a ver Que es lo que hace El combatiente Cuando evoluciona Gana estadísticas Completas Sigue teniendo La misma habilidad Pero te pone Un armazón letal En la mano Y le restas X Donde X Es la cantidad De evoluciones Que has hecho En la partida Por lo tanto Ya uno Le estás restando Por la evolución De este bicho Que es el armazón letal Y aquí es donde De verdad Está el poder De esta carta Es Un combatiente Tipo token Que cuesta 8 Desde normal Pero nunca lo vas a jugar Por 8 Y es un 6-6 Pero lo importante No son esas estadísticas Que ya son bastante altas Sino de que De preludio Matas a dos combatientes Enemigos Así Porque si Muerte O sea Ya está Ostras Que estamos hablando Del mazo De imperial Que tiene Chorrecientes evoluciones Gratis Chorrecientes evoluciones Tal Y ahora vamos a ver Que va a venir Una carta Que les va a regalar Evoluciones Que eso Lo voy a mostrar Justo después De esto Muy peligroso Pero es que Ahí no acaba la cosa Porque Cuando muere El armazón letal Hace 4 de daño A la cabeza Del líder Rival Eso es tópido Esta carta Porque como Puedes meterle Unas poquitas Evoluciones Antes de esto Puedes jugarlo Muy muy barato Matar dos besos Enemigos Y te dieron Un 6-6 Mínimo Que Pueden matar al rival Como lo maten a él Y si no lo matan Pues se va a estar Comiendo 6 de daño Y tú vas a usar Este dicho Para estamparlo Contra Contra los bichos Del rival Porque dices Es un bicho Muy fuerte Va a servir Para matar A muchos rivales Y en el caso De que me lo puedan matar Pues Explota Es una carta Muy muy potente Y ya veis Que el coste No es nada caro Es por 4 en 4-4 Y jugar un combatiente Lo único que te hace Es que la evolución sea gratis Pero que él puede evolucionar De por sí O sea No tiene ningún impedimento Para evolucionar por sí mismo Es brutal Muy muy buena audición Para el mazo de Imperial La verdad Ahí Imperial Estaba Estaba un poco Infravalorado Pero ya veíamos En algunos torneos Que se le empezó a ver Con un poquito de fuerza Pero Cuidado Porque Imperial Sigue estando ahí en la palestra Y el mazo de evoluciones Sigue siendo un dolor Pero vamos ahora Con las dos cartas Que nos están en esta web Que serían estas de aquí Las miro A través de Shadowers de España Y Latinoamérica Porque Ellos son los que más rápido Lo hacen Para que esté aquí Bien presentadito Y Un youtuber Que sería De Jordude Ha subido Una carta Que le ha proporcionado Shadowers Y en este caso Sería esta carta de aquí Life Banquete El banquete de la vida Supongo que será la traducción Porque Está en inglés Y sabemos lo que pasa Que a lo mejor Este es el título inventado No el mío ¿Qué es esta carta? Pues es un hechizo De coste 3 Para forestal Que robas dos cartas Solo con el hechizo Ok No está nada mal Robar dos cartas Por coste 3 Está muy bien Pero Aquí viene el truquito Con lo que Has hecho previamente Si has jugado Dos o más cartas Sin incluirla Ella misma Durante este turno Invocas Un dios furioso De la montaña El cual Si no lo conocíais Es este oso de aquí Es un oso Que es un 3-4 Por 4 Pero que De impacto Gana más uno Al ataque Siempre que ataca No solo de impacto Y A ver Lo podrías jugar Por aumento Pero eso Como no lo vas a jugar Por aumento Te da bastante igual Lo bueno Que si está evolucionado Cada vez que ataca En lugar de ganar más uno Gana más dos Y es una estadística permanente ¿Qué es lo que hace Si lo has jugado Ocho cartas Previamente Antes de esta carta? Pues ahí ya empieza Otra cosa un poquito más hardcore Porque recordad Sigue haciendo su función Que es robar dos cartas Pero Te estaría invocando Al oso Y además A dos anomalías Las anomalías Por si no os acordáis Lo que eran Es esta carta Que es una carta Finisher O sea Termina partidas Ya sola Porque Cuando este combatiente Ataca al líder enemigo Reduce los puntos de defensa De dicho líder A cero Eso en mi pueblo Se llama matarlo A ver Si tiene limitadores de daño Obviamente no lo matarías con ello Pero es que ya le estarías pagando Con un 8-8 Mínimo Más El hecho de que Le pegas daño Hasta ponerle a cero la vida Tendría que Aguantar dos Veces El límite de daño El rival Para poder sobrevivir A un golpe de la anomalía Y te pones dos de estos Vechos en mesa Si has jugado ocho cartas Antes de jugar La carta de robo No tiene un impacto real En la partida Porque ninguno de los dos Tiene vestida Ninguno de los dos Tiene asalto Ninguno de ellos Tiene daño O limpieza de mesa Al entrar en mesa Pero Si es un turno tranquilo Para ti Podrías llegar a sacar El partido De tener una mesa Con un 3-4 Y dos 8-8 Que saben El rival Que como los deja vivos Va a perder la partida Actualmente El tema de limpieza de mesa Pues no es un gran problema Sobre todo por En rúmico En la carta de Oh Es un hechizo Me quito toda la mano Y limpio toda la mesa Robo cartas Dejo goles Te pego a la cara Es hechizo de dos Dorado Tan fácil de jugar Que en verdad No es tan fácil Porque hay que tener Una cosa previa Muy muy chunga Pero sigue siendo Limpieza de mesa Y así hay Hay un poquito En cada uno De los mazos Pero que claro Estamos hablando De un 8-8 Pero no solo de uno De dos Y aparte el oso Así que Es complicado Llegar a jugar Este hechizo Porque lo es Es más Me he traído aquí Un mazo Que he visto Por ahí Por internet Que si que sería Capaz de utilizar Esta carta Que como veis Es un mazo De natura De forestal Obviamente Que tiene muchas cartas Ahí de coste 1 Que es Otras cartas Que tienen Varias cuentas O sea Por ejemplo Este hechizo de aquí Si tienes un árbol En mesa Cuenta como dos cartas Jugadas en ese turno Tenemos también El descanso en el páramo Que si lo has jugado Previamente Tienes un árbol De coste 0 Este bicho de aquí Cuando lo juegas Cuenta el doble Y ahí Sería un suma y sigue De todo No creo yo Que la llegamos a ver Para sacarle Partido real La forma final De la carta Pero si que La vamos a poder ver En el tema De robo Porque había Algunos mazos De forestal Que llevaban La carta de robo De Emilia Pues esta carta Yo creo que Es un poquito mejor Porque haciendo Un pago previo De jugar dos cartas Te estás metiendo Un oso 3-4 Que tiene más uno Al ataque O más dos Si lo has evolucionado Cada vez que ataca Y al fin y al cabo Estiréis cumpliendo La función principal Que es la de Robar cartas No sé A mi me parece Que está bastante bien La carta en sí misma Ya os digo La forma última La de las dos Abonaciones Prácticamente Ni penséis en ella Porque va a ser Muy difícil Que la lleguemos a ver Pero si se llega En el caso Pensa que ya Son turnos Muy extremadamente avanzados También en el mazo Que os he puesto aquí También está Gaia Obviamente para Jugarla a ella Por coste 0 Y cosas por el estilo También Este es un mazo Con mucho control Tiene a dios Tiene al otro dios aquí O sea Hay mucho control En este mazo Robo, etc No es el mazo Más típico Y teniendo ahora Como está el terraformico Las reino caracas Y demás Pues No creo yo Que sustituya Esos mazos Pero Recuerda La mini expansión Si un mazo Está muy fuerte Lo que intenta Es mejorar Otros mazos Y preparar el mazo Este para la siguiente Expansión Así que En verdad No me preocupa demasiado Lo que nos puede presentar Esta carta Pero Al menos por este mes El mes que viene Ya veremos Si nos asusta de verdad Y aquí está La última carta Que sería la carta De Imperial Que os dije antes La tenemos aquí Ha salido A cenadita Y es un combatiente Pues tiene vínculo Que con vínculo Quince Es un coste Es un coste muy elevado Recuerda Eso sería como el hechizo Este que te pone El guardián Y el otro Que si has hecho Un vínculo Quince Pues entonces Ya te pone El mega guardián Que cuando mueres Te pone otro guardián Restauras un punto De evolución Al jugarla Con vínculo Quince Jugable Sí Jugable Pero yo creo Que no va a ser Lo más importante Al menos En momentos iniciales Lo bueno va a ser El punto de evolución De este bicho Que haces X daño A un combatiente enemigo Donde X es igual Al número de combatientes Aliados que tengas en juego Tratando ser una carta De vínculo Ya te está diciendo De que vas a tener Varios bichos en mesa O vas a tener Mecánicas Para poder llenar la mesa A una velocidad Relativamente óptima Así que un combatiente Como este Con vínculo Y que pega Su evolución Dependiendo de los combatientes Que tengas en la mesa Pues yo creo Que está bastante bien Es una adición Curiosa Otra carta más Para poder evolucionar En imperial Y si activas El tema del vínculo Pues puedes estar Recuperando puntos de evolución Como si no hubiera un mañana Cosa que Ey No está nada mal Recordad que Hay cartas que tuvieron Que nerfearlas Porque el vínculo Se ha activado muy rápido Así que No sé Una cartita más Que si no se vendría aquí Para nuestro Clase de imperial Que está cobrando Un poquito más de importancia Con el tiempo Y hasta aquí sería El vídeo Explicando las nuevas cartas Sé que me he trabado bastante Pero es que Tengo que evitar Editar los vídeos Actualmente Fatatil ha estado editando Muchos vídeos esta semana Muchísimos Y tengo que dejarles Cansar un poco Esta noche Vamos a ver Bueno esta tarde Vamos a ver El de SAO Por lo tanto Vamos a estar Emitiendo con él Así que Más trabajo para él Así que Perdonar Si no es Lo más profesional del mundo Este formato Que estuvimos trayendo De las nuevas cartas Pero Es que Los problemas técnicos Como el calor Que hace ahora mismo Son bastante acuciantes Y nada Aquí Termina el vídeo Espero que os haya gustado Y como ya sabéis En la descripción Tendréis todos los datos Para poder comunicaros Conmigo O para entrar en el Discord Donde estamos todos Compartiendo estas noticias Y otras muchas más Tanto de este juego Como de Granblue Fantasy Y ahora sí que sí Me despido Espero que os haya gustado Y Nos vemos el próximo Hasta luego Hasta otra El calor que hace Me hacía Como hablar Como si fuera Un poco retarde No sé Me he trabado Muchísimo más De lo normal Yeje ¡Gracias por ver!